Pistola de calor Zuna, para termosellado y aplicaciones de calor de uso general, regularmente utilizada para la unión de lonas y el procesamiento de materiales de plástico que cuentan con la característica de ser termoformable. Cuenta con un voltaje de 120 voltios y un poder de 1600 watts. Alcanza una temperatura máxima de 650 grados. El paquete incluye dos boquillas planas, una de 40 milímetros y otra de 20 milímetros, así como un rodillo de silicón que facilita cualquier trabajo que se realice con esta pistola y un estuche o maletín. Esta pistola es de uso profesional y utiliza calefacción de cerámica, la cual no entra dentro de la garantía. Su vida útil depende directamente del usuario. Para su operación deben de seguirse ciertas medidas de seguridad. Encender la pistola en el nivel más bajo de calor, posteriormente aumentar la temperatura hasta llegar al calor necesario para el material donde será aplicado. No tocar el cilindro de metal durante la operación, pues podría causar quemaduras graves. No apagar la pistola inmediatamente después de su uso. Devuelva la temperatura de la pistola a cero y espere a que esté totalmente fría para apagarla. Todas las dudas sobre este y los demás equipos de termosellado pueden ser aclaradas con nuestros expertos de soporte técnico.